En la que es jueves 10 de enero del 2019 tenemos el día de la Tierra Cristal Laca Cabán El quino día número 77 de los 260 quines o días del calendario sagrado Maya Solquín Hoy tenemos un portal de activación galáctica Estos casilleros en verde azulado son portales de activación galáctica Son 52 La energía es más intensa Hoy es muy recomendable mantener nuestra paz, nuestra armonía Prestar atención a nuestras intenciones Agradecer Continuamos en la onda encantada de El Enlazador de Mundos Tenemos un peldaño más y finalizamos y vamos a comenzar la trecena Maya O onda encantada de la tormenta De Cahuac Grandes cambios Se aceleran procesos de nuestra transformación personal En este día Cabán La Tierra El sello solar Maya número 17 nos invita a conectarnos con la Madre Tierra Es la más grande maestra y sanadora La Tierra La Tierra Cabán Nos está soñando a la existencia Un buen día para mantenernos en el momento presente Para vivir en aquí y ahora Aspectado en sombra Podemos estar pensando en dramas familiares De relación, de pareja, etc En vez de estar en canal central Estamos en canal de lista de compras De lo que está sucediendo Prestar atención a las señales que se nos brindan Esas aparentes casualidades que se dan en nuestro camino Quizás alguien que estabas pensando y no has visto en mucho tiempo Te llama por teléfono Un encuentro fortuito Son señales Y tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas Si es que estamos aquí para realmente prestar atención Estamos evolucionando En conciencia Lo único que nos llevamos de esta encarnación es el nivel de conciencia y más Todavía hay muchas personas que creen como que no hay nada O en el cielo, en el infierno, etc Para los mayas el alma encarna en un cuerpo físico Y la vida es una oportunidad para elevar nuestro nivel de conciencia Que es lo único que nos llevamos El tono número 12 Laca Las dos barras y los dos puntos en numerología maya Es la cooperación Nos invita a cooperar un buen día para cooperar en armonía con los demás Hemos sido condicionados y se nos enseña a competir Se nos dice que el competir saca lo mejor de nosotros Pero no es así, realmente saca lo peor Operar en armonía Nos guía la energía de la luna Muluk El glifo maya número 9 Muluk es el objeto celeste más cercano que tenemos al plano terrenal Tiene una gran influencia sobre nosotros Especialmente sobre las emociones Es la purificación emocional Un buen día para prestar atención a las emociones Sentirlas No reprimirlas Pero no consentirlas El resentimiento se da cuando consentimos una emoción Nos vamos al pasado Y estamos pensando en algo que nos pasó En algo que nos dañó Un buen día para perdonar Esa persona, esa situación Perdonar El perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar Solamente hay entendimiento Es el misticismo El quino antípodo nos marca el reto del día Lo marca la mano Manic El glifo maya número 7 Manic La mano Son esas herramientas espirituales que se nos brindan Es el realizar, es el sanar Es el sanar Buen día para sanar heridas de la infancia La mano es la sanación Para sanarnos Evitar preocuparnos innecesariamente también Por ciertos síntomas pero prestar atención Cuando sanamos heridas del pasado Cuando sanamos heridas del pasado Realmente sanamos nuestra vida Realizar un buen día para no postergar Es fácil dejar para otro día Aquello que podemos hacer Aquello que podemos hacer hoy Que cosas has estado, hemos estado postergando y podemos realizar hoy Utilizar las herramientas espirituales que se nos brindan Y evitar apegarnos Esta información es una herramienta Cristales, libros, información de internet Hay muchas herramientas El poder está en nosotros Pero las herramientas nos ayudan Y bueno, continuamos En la onda encantada de El enlazador de mundos Aquí vamos en el Solkin Tenemos 20 ondas encantadas O trecenas mayas En un Solkin de 260 días Y en esta onda encantada La otra o trecena maya Que la marca el enlazador de mundos Estamos en el peldaño 12 Ya casi vamos a finalizar En esta onda encantada Con el tono 12 Cooperamos en armonía Para alcanzar el propósito Que nos marca el enlazador de mundos Que es soltar estos 13 días realmente Lo que no soltamos Lo cargamos Lo que no soltamos Nos somete Practicar el desapego Hasta del desapego mismo El desapego No quiere decir Poseer nada Es que nos Nada nos posea Podemos poseer Todo lo que queramos Pero evitar que las cosas Nos posean Y lo hacemos a través De la energía De La Tierra Cabán Prestando atención A las señales Que se nos brindan En nuestro camino Esas aparentes casualidades Son sincronicidades Que tienen el potencial De cambiar el rumbo De nuestra vida Manteniéndonos en el aquí Y ahora Y también no sobre Identificando las señales Porque a menudo En este camino espiritual Nos podemos perder Y podemos sentir Luego que todo es una señal Etcétera Hay una línea muy fina Si te interesa Conocer más Acerca de ti Acerca de De las tendencias De tu energía De acuerdo a una sabiduría Ancestral Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF De más de 50 páginas Con información Valiosísima Años Literalmente De investigación Y un video Una lectura personal Que puedes ver Varias veces Compartiendo información La cual tiene el potencial De mejorar tu vida ¿Te gustaría mejorar tu vida? Dejar de repetir patrones ¿Por qué siempre atraigo lo mismo? ¿Por qué siempre pasa lo mismo? Es hasta que cambiemos nosotros Elevemos nuestra vibración Que todo va a cambiar No atraemos lo que queremos Atraemos lo que vibramos También estoy llevando Un curso básico De calendario Maya Sol Que envía a internet Este sábado 12 Si te interesa Visita Factormaya.com Para que veas Toda la información Lo reconozco Valoro y respeto Luz Paz Amor Salud Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que es Ayom Hunapku El Bhamaya El Mahon Gracias por ver el video